Buenos días, tardes o noches, cuervos. Bienvenidos a San Lorenzo Time. Mi nombre es Mateo Orozco y estamos en un nuevo video. Hace un par de días, en la página, realizó un par de encuestas para determinar cuál fue el once ideal de San Lorenzo en la última década. Estos fueron los resultados. Sin duda, Astorrico, el arquero más importante en la historia del club, logró una victoria descomunal ante Migliore y Navarro por 1868 votos. En el lateral derecho, la gente no juzgó a Ufrini por su presión de Boca y se llevó 1429 puntos, dejando así afuera a Angeleri y Salazar. Acá hubo sorpresa, quizás la única en este once. Fabricio Coloschini dejó atrás a Mauro Cetto, campeón de la Copa Libertadores 2014, por más de 300 votos. Para conveniarnos en la saga, la gente eligió con 1209 votos a Walter, el vikingo Kahneman, venciendo así a grandes jugadores como Zabesi y Gentile. En el lateral izquierdo, Bruno Pitón, de Gran Pesante del Club, dio pelea pero no pudo superar a Emanuel Más, quien obtuvo 1.003 puntos. En el medio, el Pichi Mercier las escaseó y venció a Pires de Mota y a Poblete con 1.731 votos. A su lado, el principal generador de juego será Néstor Ortigosa, quien convirtió el penal más difícil en la historia de la institución, como fue el de la promoción ante el instituto, y el más importante también, como fue ante Nacional por la Copa Libertadores 2014. Por la banda derecha, la gente eligió al crack surgido del semillero azulgrana Tito Villalba, quien logró 1.229 votos. En uno de los puestos más difíciles para optar, que fue el de engancho a media punta, el Pippi Romagnoli, nuestro máximo de ídolos, se llevó la victoria ante el Filito Correa y Fernando Beluche. Por la izquierda, Nacho Peati fue el elegido contra Sebastián Blanco y el Pitu Garrientos con 1.229 votos. Como único delantero, que fue de las posiciones más difíciles por la calidad de cada uno de ellos, Mauro Matos se llevó la victoria ante Nicolás Blandi y Martín Gópez. Y por último, este equipo será comandado por el DT que consiguió la máxima hazaña en la historia de este club, la Copa Libertadores. Es el técnico, es Edgardo, el patón, Pau. De esta manera, el once queda conformado por Torrico, Bufarini, Colocini, Kahneman, Masch, Mercier, Ortigosa, Villalba, Romagnoli, Piatti y Mauro Matos. Este equipo es dirigido por Edgardo Bauza. Bueno, cuervos, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. No olviden seguirme en mis redes sociales, tanto de la página como de la personal que se encuentran en la descripción. Y suscribirse, darle like, compartir el video con otros cuervos y activar la camarita para no perderse ningún tipo de contenido en mi canal. Gracias por ver el video.